Hola que tal, muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, espero que estén pasando espectacular Les habla Leandro, estamos en un nuevo video por acá para mi canal de YouTube El día de hoy estamos en Salto, estamos a 6 horas de Montevideo Y lo que voy a hacer es mostrarte uno de los parques acuáticos Un lugar turístico hermoso que se llama Aquamanía Vamos a rir con toda la pavor Ah bueno, mirate lo que es esta vista papá, tremendo El agua está fría, está como para tirarse ahora Cosas a tener en cuenta, para Salto por ejemplo estoy en esta cabaña hermosa Está tremendo, ahora les voy a mostrar bien por dentro Puedes venir con 2 personas, 3 personas o 4 personas Creo que por 4 personas estaba como 4.900 más o menos por ahí Y por 2 personas estaba 3.000 pesos más o menos por ahí, para que tengas una idea El tema de pasaje, creo que el pasaje vale 1.300 pesos ida y 1.300 pesos vuelta más o menos por ahí La vista tremenda, con parrillero Acá está la cabaña donde estoy quedando yo, hermosa A mí me pasa que yo a todos los hoteles donde vengo, todas las cabañas y demás Miro como está decorado porque quiero implementar cosas para la casa Por ejemplo, yo tendría que cambiar el mantel en mi casa Tendría que tener una tele No sé mirar mucho tele, pero si tengo tele seguramente tendría una Smart TV En la cual yo pueda poner videos para YouTube Cuadros también decorativos No sé si cuadros decorativos o cuadros con frases me gustaría a mí en mi casa Una cama, una plaza acá, por el que quieran Una buena heladera Acá tenemos un horno Mirá la cocina ahí ordenadita, hermoso Abrimos acá Y tiene su mueble para guardar sus platos Ahí tenemos el bañito El power El baño está justito, con lo justo y necesario Y acá tenemos el cuarto que cuando vi ese mueble ahí atrás Uh, me encantó Dije, wow, uno de estos quiero yo Con su respectiva lámpara de luz Una tele más chiquita, aire acondicionado La verdad, hermoso Dicho esto, vamos para Aquamanía Si te pongo en contexto Cuando tenía, no sé, 15 años más o menos 13, 14, 15 Vine una sola a Salto A las Termas y a Aquamanía El tripitado hoy, Leandro Sosa Nada, bebé ¿Qué hace eso ahí? Acá tienen el tema de los precios Menores de 4 a 10 años 540 pesos Mayores 740 Bien, ¿cuál es la parte más honda? La parte que ves en azul La parte celeste es la más playita Y la parte azul ya se vuelve más profunda Y la atracción principal La cancha de básquet Ah, no la vi, no la vi ¿Qué es la cancha de básquet? Torneo de básquet acuático En la calle ya me complica y me quedé en el agua La torre tiene 20 metros Ellos tienen 18 metros Tienes uno totalmente abierto y unos semi cerrados Bajan a 60, 70 kilómetros por hora También un poco dependiendo de la persona Y es una adrenalina pura Tienes uno con caída libre Y tenés el otro Que es la sensación Ah, que da toda vuelta Después tenés el tobogán de las alfombrias Que es el único tobogán del parque En el que se va de cabeza Para eso necesitas una alfombra Hidrotubos Tienes un hidrotubo todo abierto Un hidrotubo cerrado Los hidrotubos se manejan Con semáforos Arriba si ves en la torre Hay semáforos Hay un semáforo que dice abierto Para el tobogán abierto Y hay uno que dice cerrado Para el tobogán cerrado Los niños esperan que les dé verde Y solamente es para un niño a la vez Se manejan con el guardavida Cuando todo está ok Y ya vemos que la zona es segura Presionamos el control Que nos da el color verde Y es para todas las edades Aquí tenemos el tanque loco Pinta 200 litros de agua Y en un determinado momento cae La piscina adolescente Cuenta con una tirolesa Porque es el único tobogán del parque En el que puede ir más de un niño Pueden hacer una filita O hacer un trencito No hay ningún inconveniente También tienen puentes flotantes Solo para los niños Y la piscina como de profundidad Tiene 0,90 La piscina de niños Es más que nada para niños pequeños Porque el agua que tiene es muy poquita Y acá no hay servicio de guardavidas Ya que es una forma De que los padres ingresen con los niños No interactúen con ellos De las 13 Hace un corte por desinfección Ahí lo que se hace es clororación de las piscinas Se hace ozonización Amoño cuaternario Y esto dura 45 minutos Nadie puede ingresar a los piscinas Y los juegos Porque no hay servicio de guardavidas Y porque mantenimiento y limpieza Está cumpliendo con la función De la desinfectación De todas las áreas Bueno gente, ya estamos listos Ahora sí Que empiece el juego Mira gente, ahí vamos Este igual lo tengo el santo botón Porque esto Mira No Esto es solo Esto es para arrancar Nomás Con cascadita Nomás Después me voy a tirar los otros Pero le pasa que ahora Se van a hacer un receso Así que Vamos a mostrar la comida Bueno gente Vamos a almorzar Y encontramos acá en Salto Un pancho de medio metro Es una locura Obviamente no me voy a comer todo eso Pero quería mostrarles Para hacer un video para TikTok Para YouTube Y todas las cuestiones Está loco muchacho ¿Podés creer que esa salchicha La consiguen acá en Salto? Y ese pan también gigante así Que le pusieron toda la salsa Le ponen muzarella Y le ponen papita también Casi 8 dólares más o menos Para que tengas una idea Es una banda El pan súper crocante Muzarella que está en la latina Papita que le dan ese toque crunchy Las tres salsas que le puse Mira acá Un bebito Espero no comerme todo Porque estamos ahí Obviamente no Acabo de terminar de probar El pancho ese Tremendo Y ahora me trajeron un coco Para tomar Mira Esas ahí es Es dulce Qué presentación Me he comunicado en un coco Está bueno Está fresquito Está coqueto Mira lo chocolatoso Que está este brownie Inclujiente Tiene nueces adentro Tiene una flor ahí Yo me pregunto Si se come esa flor o no Bueno estoy esperando Otro lugar de comida Dominico Oh qué rico Qué calentito que está Oh qué hermoso Qué belleza Todo relajante que está El agua está templadita Está hermosa Ah porque el hecho fue ese Que me invitaron De Acuamanía Para hacer una publicidad De todo local Y obviamente Los locales de comida Que yo paso haciendo video de comida Pero Eso me está haciendo engordar Esta es la hamburguesa Que me voy a probar No sé cuál me recomiendo primero No sé cuál me recomiendo primero El abierto 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 Mira cómo se ve El abierto Ahí va a ver Que ambos El abierto No está por ahí Grabame Dale 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 Ah, claro. Saludad. Hola. Tírate. 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 No, tirate de lo primero. ¡Woo! ¡Sol! ¡Woo! Me arruinó los ojos. bueno ya me tiré de ese para tiktok esta bomba esta bomba la idea no es mirar para abajo porque si no te daba todo el vértigo ahí terminamos a probar estas empanadas que cada una tiene su sabor respectivo y con esto terminamos el super viaje